Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Remember V2 Y bueno, hoy os vengo a hablar, os traigo un vídeo sobre la cinemática Que yo creo que es uno de los grandes avances de FIFA No solo en FIFA 15, sino ya lo fue en FIFA 13 Ya lo ha sido en FIFA 14, en la nueva generación al menos Y lo está siendo en FIFA 15, ¿no? Porque, bueno, esto que estáis viendo de fondo es el trailer, ¿vale? Todas estas imágenes son del trailer que está sacado pues hace ya bastante tiempo, la verdad Y estáis viendo pues que la cinemática es increíble, ¿no? Además os dice, os comenta un poquito ahí, ¿no? Las entradas y el físico que va a ser bastante importante Bueno, esa cinemática de supuesta pelea entre los jugadores y demás Cuando hay alguna falta, algún forcejeo y demás Bueno, muchos podréis pensar, claro, pero es que la cinemática del trailer, ¿vale? Que es de lo que estáis viendo Intenta venderte, ¿no? Claro, claro que intenta venderte No se ha jodido, ¿no? Pero a lo que me refiero es a que, por ejemplo Yo os voy a demostrar que todo lo que anunciaban es real, ¿vale? Tan real como las caras de los jugadores, fijaros, ¿no? Piqué Bueno, os voy a contar Yo de pequeño tenía, bueno, la primera consola, vamos a llamarla así Que tenía era un Spectrum más 2K Para el que no sepa lo que es Es un ordenador que funcionaba con una cinta de cassette O sea que para jugar a un juego Tenías que esperar un cuarto de hora A que la cinta acabara de dar toda la vuelta Para que cargara el juego Si se te iba la luz o lo que sea Se acabó el juego Tenías que volver a cargarlo, ¿vale? Y por supuesto no podías guardar las partidas Bueno, pues en ese ordenador que tenía yo Recuerdo haber comprado un juego Que iba sobre unas naves espaciales, ¿vale? Y tú veías la caja Y había unas naves espaciales espectaculares Que se tiraban rayos láser y de todo ¿Vale? Y luego ponías el juego Y eran, las naves espaciales eran Un redondo en naranja y un cuadrado verde Que se tiraban palos de color blanco, ¿no? O sea, nada que ver con lo que tenía la portada Nada que ver con lo que te vendían, ¿no? Aún y todo jugábamos a eso Y decíamos, wow, que realista Bueno, bueno Eso es otro tema Yo en este vídeo Os traigo todo lo que habéis visto aquí O bueno, casi todo Os lo traigo Pero jugado por mí Vamos allá Bueno, pues para empezar Un poquito la cinemática esta Cuando está lloviendo Bueno, en total, ¿eh? Fijaros, fijaros abajo ¿Vale? Fijaros abajo como va saliendo la alineación ¿Vale? Cuando acaba de empezar el partido Os pone ahí todos los jugadores que está utilizando Bueno, tanto tu equipo como el rival, ¿no? Van apareciendo ahí Pero bueno, lo que venía a deciros era esto, ¿no? La cinemática que acabáis de ver, ¿no? Como cada vez que pisa Deja huella el jugador Y por supuesto, bueno El agua, ¿no? Es espectacular, ¿no? Los que, bueno Los que hayáis visto Los que hayáis jugado a la demo de FIFA 15 Podréis haberos percatado de estos detalles Porque llama muchísimo la atención Lo bien hecho que está el agua ¿Vale? Y bueno Y los que no hayáis jugado O no hayáis coincidido Igual que habéis jugado en lluvia Por favor, jugar en lluvia Y ver la repetición, ¿no? O sea, cualquier jugada Sobre todo cuando alguien se tira ensegado y demás La lluvia Bueno, eso es espectacular, ¿no? Bueno Más Os voy poniendo cositas así por encima Lo de las pisadas en el campo Ya estáis viendo Bueno, ya iréis viendo Mejor dicho Como al principio no hay pisadas O muchas pisadas en el césped Y poco a poco Cada vez va habiendo más y más y más y más Que es a lo que se refieren Con el desgaste del campo, ¿vale? No es que se vaya Digamos A tener desgastado el campo Digamos de color marrón, ¿no? O sea, que se haya comido la hierba Sino que Se van a ir viendo como ciertas pisadas Y sobre todo La segada que acabo de hacer antes Se verá por ahí un poquito abajo Como Hay como una especie de raya en el césped Y eso es por una Por una estirada, ¿vale? Como va a pasar en ese caso Veis la raya, ¿vale? Supongo que Y espero que la apreciéis Pero eso desde una toma panorámica Desde arriba, ¿vale? Que suele tener Bastante cinemática De ese tipo Se puede ver claramente Bueno, ya veis Nuevamente Como la caída, por ejemplo De antes Con esta Es totalmente distinta Aquí ni hubiese caído el suelo Y fijaros Que la camiseta se mancha, ¿no? Nunca he visto hasta ahora, ¿no? En FIFA 14, por ejemplo Los jugadores Ya podía estar Todo el campo embarrado Que ninguno se manchaba La camiseta Aquí sí Bueno, el control del balón También Fijaros que control ha hecho, ¿no? Y aunque acaba perdiendo el balón El jugador contrario Tampoco Tampoco controla El control del balón Lo lleva, por ejemplo Un jugador zurdo Llevará el balón con el pie izquierdo Más que nada, ¿no? Y si se lo cambia el pie derecho Pues tiene probabilidades De Digamos De perderlo más, ¿no? Bueno Fijaros esta falta, ¿no? Otra caída Otro Otro Alguna Que me han hecho Increíble ¿Vale? Y no ha sido Pero bueno Fijaros como Emilio Butragueño Cae ahí redondo al suelo Y A lo que me refiero Es a Esos gestos, ¿vale? De los jugadores y demás Bueno, fijaros Que bonita La 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 marsellesa, ¿vale? La ruleta de Zidane Con 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 la lluvia, ¿no? Que va dejando Estela, ¿no? Y fijaros la caída Que es a lo que voy, ¿no? De Fijaros, ¿vale? Como cae Todas las caídas son distintas La cinemática para cada jugador Es distinto La 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 El estado de ánimo de cada jugador Iréis viendo que va variando Por ejemplo Un jugador que falla un tiro Pues igual se lamenta, ¿vale? Un jugador Ese mismo jugador Falla cuatro tiros Durante el partido Pues se pilla un rebote de impresión, ¿no? Y eso es una de las cosas Que vais a poder ir viendo No he sido capaz, por ejemplo Bueno, aquí os muestro un cambio Para que veáis que es bastante parecido Pero Bueno, también tiene mejoras, ¿vale? Eh No he conseguido hacer Perdonarme Lo de Lo del córner, ¿vale? Lo de que El balón Golpee en el banderín de córner Y no salga, ¿vale? No lo he conseguido hacer No he conseguido darle Eh Se lo pregunté al community manager Y ya me dijo que Eh Bueno, pues que Claro Que es difícil hacerlo En la vida real Que suceda eso Pues que en FIFA también Es muy difícil que suceda eso Yo intenté Golpear el banderín Y no fui capaz Pero bueno Él me aseguró Que pasará O sea, si es que veremos En más de una ocasión Alguien ya en la demo Lo ha conseguido Bueno, es que los Que los disparos, ¿vale? Eh Me hizo gracia, ¿no? Porque como disparó Y Y como cae el jugador, ¿no? Ya vais a ver ahora Por ejemplo Emilio Butragueño Como a la hora de disparar Fijaros el resbalón Que se pega, ¿no? Eso es porque le hemos dado Mucha, mucha fuerza Al balón, ¿no? Y Y lógicamente Es como que pierde el equilibrio, ¿no? Ya pasaba un poquito Con los vitiros A la hora de hacer un vitiro Digamos que se caía Como de lado, ¿no? La cinemática Va cambiando Y va mejorando, ¿no? Y ya no solo se caen de lado Sino que se caen también Pues como Hemos visto alguna vez Que se caen así También Eh Lanzando penaltis, ¿no? Cuando Cuando fallas el penalti Cuando vas a fallar el penalti Y bueno En fin Que Estoy muy contento Yo creo que esto Os estará gustando a todos Me imagino Eh Los disparos también Como este ya habéis visto Son Son bastante más Eh Manual, ¿no? Te va a costar más Igual meter un gol Un gol de esos Pero si lo haces bien Y apuntas bien Bueno, pues conseguirás Eh Marcar No sé Con más Con más precisión, ¿no? Eh Los porteros Los porteros Fijaros Esto es lo de las Peleas, ¿vale? De que era de lo que hablábamos Y es lo que os estaba comentando ¿No? Que, por ejemplo Eh La cinemática del principio Que os estaba enseñando Es la La del tráiler ¿Vale? Que alguien Joder Alguien que Que digamos Que sabe, ¿no? De edición Y ha estudiado edición Se ha encargado de hacer ese tráiler Y estas Todas estas imágenes Las he grabado yo Y las he editado yo ¿Vale? Que no tengo ni idea Ni tengo estudios de edición Ni Ni mucho menos, ¿vale? Eh Y fijaros que las La Pues eso Pues la cinemática es parecida, ¿no? O sea Claro, lo de ellos es más Espectacular Pero Pero se ve claramente Que Que esto es así, ¿no? Que esto os va Esto lo vais a poder ver todos Cuando Cuando tengáis vuestra Vuestro FIFA 15 El saque de banda El saque de banda Ha cambiado Ya no se pulsa RB o R1 Para seleccionar a un jugador Eh Sino que Eh Con el joystick Derecho Vamos a poder Vais a verlo ahora Cómo voy a ir cambiando De un jugador a otro ¿Vale? Hasta escoger el que yo quiero Lo coloco donde me da la gana Lo coloco ahí Donde En el primer palo ¿Vale? Más o menos Y bueno Pues me puedo hacer Una jugada Lo que sea Simplemente Cambiando de esa forma Habéis visto también Que Deja sacar al Al que tenga El saque de banda potente O al gran saque de banda ¿No? Bueno El tema de los fuera de juego También lo he visto Bastante corregido En principio Y a priori ¿Vale? Porque esto es Jugar Se trata de jugar Mucho 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 Y yo Pues eso Por desgracia No he podido hacerlo Pero Eh Si que Si que Veo una Aprecio Un poquito De De que no va siempre Al que está en fuera de juego Como sucede ahora ¿Vale? Es un poquito más Va al que tiene el balón Los pases creo que los han mejorado Muchísimos Este es el penalti Que no me pitaron Del que os estaba hablando Antes ¿No? Eh Lo pongo porque me parece gracioso ¿Verdad? Es como si le metiera una collija Y cae Valderrama redondo Ahí ¿No? Bueno Sin más Es una Un poco tontería Porque ya sabéis que los penaltis Bueno pues a veces los pita Y a veces no El árbitro también se equivoca Pero si que es cierto Que habéis visto que en este En este En un simple partido Ha habido ya varias Varias faltas ¿No? Que el árbitro si ha pitado Y si que se le puede cazar Por así decirlo Al Al jugador ¿No? Bueno fijaros el portero La parada que me ha hecho Era un tiro a colocar ¿No? He oído por ahí Que los tiros a colocar Están muy chetados Yo no sé Yo no lo he visto de ese modo Y bueno Eh Aquí llega el primero de los goles Hay celebraciones nuevas De eso ya hablaremos Más adelante ¿Vale? Cuando se levante el embargo Y en cuanto pueda contaros Lo que os pueda contar Os lo contaré ¿Vale? Eso lo tenéis que tener claro Eh Sobre los El tema de los tutoriales De regates De faltas De Todo ¿Vale? Todo eso Os lo contaré Y bueno Según me vaya Empapando del juego Según vaya aprendiendo Yo cosas del juego Si queréis vosotros también Si descubrís vosotros algo Y demás Y me lo queréis contar Yo estoy encantado Me mandáis un mensaje privado A Youtube O me escribís por Por Facebook ¿Vale? Que lo tenéis ahí Abajo a la izquierda O por Twitter ¿Vale? Y yo encantado de escucharos Pues Las cosas que vayáis aprendiendo Si queréis Si queréis que las Que las contemos ¿No? Que yo creo que se trata De eso un poquito ¿No? De compartir un poco Lo que vayamos aprendiendo Entre todos Pues Los No sé A mí me gusta eso ¿Vale? Es lo que hago yo Os dejo la cinemática De De este regate Que está Hecho con Pelé ¿Vale? Pelé tiene 5 estrellas De filigrana Ese Ese Amago de Rabón Y posterior Waka Waka Y bueno El disparo que se va afuera Pero bueno La cinemática Por ejemplo Las gotitas de agua En la televisión Y eso también Que bueno Que antes ya estaba también Pero está muy bien Yo creo que está Bastante mejorado Y demás Como ya estáis viendo ¿No? Que hay bastantes faltas Os quería enseñar Un poquito también Lo del tema De la barrera ¿Vale? Se colocan los jugadores En la barrera Y la barrera Va a funcionar Exactamente igual Que en FIFA 14 ¿Vale? Vais a poder echarla Para un lado Para el otro Hacia adelante Hacia atrás Bueno hacia atrás no Perdón Hacia adelante ¿Vale? El árbitro os amonestará Si os ve que os adelantáis Podréis pulsar A o X Para adelantar un jugador Que se anticipe A un posible pase Pulsando Y o triángulo Saltaréis Como he hecho Como he hecho yo En este caso Y Los penaltis Los penaltis Bueno Salvo que Salvo que los jugadores Parece que chutan más fuerte ¿No? Me da esa sensación a mi Bueno Estáis viendo las tonterías Por así decirlo Que pueden hacer los porteros ¿Vale? Eso simplemente Vamos a pulsar Cualquier botón ¿Vale? X Y O triángulo Círculo O B Y A o X ¿Vale? Para que me entendáis Todas las plataformas Simplemente pulsando Tan solo con pulsar un botón Veis que funciona Eso del cheto penalti Que yo no sé Por qué se le llama así Porque vamos Simplemente El portero Lo que tiene que hacer Es echar el justic Hacia arriba Y lo para ¿Vale? O sea Que si sigue funcionando Me han preguntado En alguna ocasión Pues sí Sí que sigue funcionando Pero es que yo no le veo Nada chetado a eso Vamos Tienes que pararlo Y lo mismo que hay una posición Izquierda a derecha Izquierda arriba Izquierda abajo Derecha arriba Derecha abajo Tienes también en el medio Y en el medio arriba Entonces yo no lo veo Nada cheto Pero vamos Bueno espero que os haya gustado Ya estáis viendo ¿No? Hay cuatro animaciones distintas Para el portero De momento Y que yo sepa ¿Vale? Son las cuatro Que yo estuve Digamos haciendo un poquito Allí en las oficinas De Asport Si queréis Si queréis Más vídeos ¿Vale? Aunque O sea Más información ¿Vale? Sobre FIFA 15 Os recomiendo Que os paséis por el canal De Buny El canal de Buny Lo tenéis en En la descripción Ahí donde pone Canales amigos Está el canal de BunyTuber Su Twitter ArrobaBunyTuber Bueno Simplemente os paséis Por su Por su canal Y bueno Pues veis más Vídeos de FIFA 15 Más avances Explicados por otra persona Que también su punto de vista Puede cambiar Del mío ¿Vale? Y las imágenes Seguro Ella grabó sus cosas Y yo grabé Las mías Así es que bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Nos vemos en el siguiente Compartidlo Por favor Like Y lo dicho Chao 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 Un abrazo Adiós